Quiero cantar para ti y en mi canción Aunque tú me has echado en el abandono Aunque ya han muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en común En mis sueños tengo luz En mis sueños de colmo, de bendiciones A mí se entiendo negro es triste Yo digo que no es bacán Porque negro son tus ojopillas Y son mi gran felicidad Y sube que vestir Ay, yo lo sé Yo no quiero cantar para ti Y en mi canción te siento